Tengo a un hombre en edad militar Hablando por el móvil y mirando al convoy Cambio Si crees que está informando de movimiento de tropas Tienes luz verde Tú decides, cambio A lo mejor está llamando a la parienta Se ha ido Un momento Tengo a una mujer y a un niño A 200 metros Se dirigen al convoy No mueve los brazos Lleva algo Sí, lleva una granada Una RKG rusa Se la da al niño ¿Dices una mujer y un niño? Sí, tienes visual ¿Puedes confirmarlo? Negativo Tú decides Si te equivocas Desmínete ¿Puedes confirmarlo? ¿Puedes confirmarlo? ¿Puedes confirmarlo? ¿Puedes confirmarlo? Me殺a ¿Puedes confirmarlo? ¿Puedes confirmarlo? ¿Puedes confirmarlo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!